Música Tercer bloque del noticiero del día de hoy, seguimos con más información y en la tarde noche de ayer hubo un voraz incendio, se llevó todo lo que encontró a su paso en una distribuidora de pañales en Loma de Zamora, más precisamente a Vallola, allí sobre la calle Camino de Cintura y Gibson, el fuego se inició alrededor de hace 18 horas y el techo del local, por ejemplo, quedó destruido, una camioneta que había dentro del establecimiento también se prendió fuego y no quedó absolutamente nada y trabajaron más de 15 dotaciones de bomberos para controlarlo, entre las que se destaca Esteban Echeverría, 6, Almirante Brown, además del cuartel de bomberos de Lomas de Zamora. En principio muchos vecinos dicen que el incendio se habría registrado otra vez de una falla eléctrica dentro del propio comercio, esto lo van a investigar después de las primeras pericias que se realicen, dice que además provocó rajaduras en paredes de las dos viviendas linderas y el techo se dio por completo, bien decía Rodrigo, 15 dotaciones de bomberos debieron trabajar por más de 4 horas en el lugar para poder apagar el incendio, recordemos que en este local se vendían pañales y productos de perfumería, los pañales son muy inflamables, Rodrigo. Y los pañales también. Exactamente. Sí, además, estos son imágenes de hoy, por ejemplo, y en algunos lugares dentro del establecimiento del depósito se veía todavía humo y fuego, los bomberos nos decían, bueno, esta es o la dueña o encargada o algo, bueno, vemos la cara de dolor obviamente por esta situación. Perdida total, de lo que estamos hablando. Total, los bomberos nos decían, bueno, obviamente no quedó nada, nos decían que habían quedado algunos focos todavía por apagar, esto marca la dimensión del incendio, que además necesitaron porque allí cerquita están otras fábricas como la de Firestone y demás que ayudaron, que ellos tienen su cuadrilla de emergencias de bomberos y demás y ayudaron y colaboraron también con esta distribuidora que lamentablemente, bueno, las imágenes a veces nos llaman a silencio casi, no diría, porque hablan por sí solas. Realmente no quedó nada de nada de esto. Realmente ponemos fuego enseguida. Perdón, Rodrigo, lo que comentaba recién de la ayuda que necesitó de las otras dos empresas, porque el lugar no estaba totalmente abastecido y el agua no estaba en condiciones de ser removida, porque no estaban bien hechas las instalaciones, esta es la primera pericia, una de las primeras versiones que indica que justamente se demoró al apagarse el fuego por esta situación. Cuestión que se habló muchísimo también desde Telecreativa Noticias, que Rodrigo ha remarcado constantemente cuando ocurre un incendio, el tema de las bocas de agua, Rodrigo, para poder abastecer, sobre todo estamos hablando, como repetimos varias veces, de un local sumamente inflamable. Otra cuestión es también, es que cuando el fuego adquiere tanta temperatura, a veces ni la propia agua logra llegar al foco, entonces primero hay que tratar de controlarlo. Demoró más de cuatro horas en controlarlo el fuego, esto hay que decirlo, más de cuatro horas en controlarlo. Claro, que no es lo mismo que apagar el fuego. No, 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 controlarlo es para que no se extienda justamente. Exactamente. Y después, se les digo, hasta el día de hoy, pasado el mediodía, todavía había dos autobombas, como ven ahí. Exactamente. Y hubo otra autobomba que cada tanto pasaba para ver si necesitaban ayuda. Y si no seguían. Fíjese la magnitud al desprenderse por completo el techo de este lugar, las rajaduras y también las roturas que provocó los dos locales linderos. Estamos hablando de una magnitud importante y también hablamos de un milagro, Rodrigo, porque no tenemos que lamentar ninguna víctima. Sí, cuando estos incendios se producen, las chapas, como veníamos ahí en el techo, se doblan hoja de papel o una hoja de un árbol, así, exactamente. Es impresionante ver las lenguas de fuego, cómo arden y cómo hacen que las paredes, por ejemplo, parezcan de cartón. Uno ve que sale fuego de las paredes, uno dice ladrillo concreto, bueno, sale fuego de allí, de la temperatura que adquiere y allí empieza a ceder, por suerte las paredes en este caso no se desmoronaron, pero sí el techo, sí obviamente también la camioneta que estaba adentro quedó totalmente destruida, como así también las personas que, los dueños, los propietarios y encargados que realmente estaban muy, pero muy mal, obviamente por respeto no quisimos molestarlos, quedaron, estaban muy mal, porque ahora hay que volver a empezar, ¿no? Claro que sí. Bueno, cambiamos de tema, lamentablemente, pero pasamos a un tema un poquito más alegre, quizás. Estamos hablando del Che Guevara, de Ernesto Che Guevara, una figura emblemática, conocida para muchos amados, para otros quizás no tanto, pero imposible no reconocerlo. Con solo decir Che, uno ubica su figura casi automáticamente. Tuvimos la posibilidad de dialogar con un amigo, con un amigo de ruta que compartió junto a Ernesto Guevara distintos viajes. Él charló con Telecreativa Noticias, nos cuenta esas historias, aquellas historias que quizás uno no puede escuchar más que de la boca de los propios protagonistas. Estamos hablando de Carlos Calica Ferrer. Bueno, yo a Ernesto lo conocí, me estaba contando acá a los amigos, cuando él tenía cuatro años y yo tres, en el año 1932, cuando él fue a Alta Gracia por el asunto del asma, y mi padre fue su primer médico, y entonces la familia Ferrer y la familia Guevara se hicieron amigos. Los Guevara eran más, eran cinco, no, en ese momento eran tres, pero después se agrandó y nosotros éramos tres, así que siempre hay un Guevara y un Ferrer más o menos de la misma edad. Amistad que se ha prolongado a través de todos los años, ¿no es cierto? Hasta hoy yo me veo con Roberto, que es el, digamos, la persona de la familia que yo más estimo. ¿Cuál cree que es la importancia de mantener vivo el recuerdo de esa parte de la historia? Bueno, nosotros necesitamos ejemplos, ¿no es cierto? Que sean los que impiden a los jóvenes para que continúen el proceso revolucionario, que lo afirmen, lo afiancen. De manera que que mejor que el Che, una figura purísima, que muere a los 39 años, luchando por lo que pensaba, la coherencia es muy importante, y se nota de que es así y de que así ha sido interpretada, porque vos ves que en todas las manifestaciones, reclamos de justicia hay una pancarta con la figura del Che, eso no es porque sí. Incluso se usa la figura del Che en banderas, en mochilas, tatuajes de los chicos, ¿qué piensas sobre eso? Mira, yo voy a repetir lo que dijo los otros días un comandante cubano, dice que al principio no le gustaba ni medio, porque lo consideraba que era parte de una mercadería para la venta, pero dice, me dio una indignación muy grande, esto lo dijo el comandante Dereque, pero si yo sigo de indignación, en indignación me voy a morir. Entonces, ahora me he quedado quieto y por lo menos me quedo contento de que de una forma u otra se habla del Che. ¿Y alguna anécdota que haya tenido? Sí, una, no hay mucha, hay algunas que se pueden contar y otras que se pueden contar. La que más le guste, la favorita. Bueno, a ver, alguna que me acuerde que sea corta para que, también el tiempo es muy importante. Yo siempre digo que Ernesto es un personaje muy especial porque por sobre los chicos que éramos de la misma edad, jugábamos a lo mismo. Ernesto siempre había leído mucho más, tal vez porque no iba tanto al colegio, los primeros años no fue, porque su madre le enseñaba en la casa, no podía por el clima. Es decir, siento mejor el clima, pero también el invierno en la alta gracia fue muy frío. Entonces, un cuento que lo pinta entero es que un día llega a su casa sin el guardapolvo, en esa época, no sé si se ha, creo que sí, se usa todavía, guardapolvo. Entonces, la madre le pregunta a Ernesto, ¿y tú de guardapolvo? Lo necesito para lavarlo, plancharlo, qué sé yo. Se le va a mirar a mamá, se lo regalé a un chico que la maestra mañana, si iba sin guardapolvo, no le iba a dejar entrar. Los invito a compartir los resultados de las loterías. El sorteo de la primera nacional, el primer premio es para el 2143, segundo número 6.321, tercer premio 929. Sorteo de la primera pero en provincia, el primer premio es para el 4.561, segundo número 351, tercer premio 6.093. Sorteo matutino en la nacional, el primer premio es para el 3.921, segundo número 7.941, tercer premio 5.338. Sorteo matutino pero en provincia, el primer premio es para el 2.820, segundo número 4.570, tercer premio 6.061. Sorteo vespertino en la nacional, el primer premio es para el 6.031, segundo número 6.006, tercer premio 5.841. Sorteo vespertino pero en provincia, el primer premio es para el 925, segundo número 7.332, tercer premio 2.149. Muy bien, momento de parar la pelota un poco, relajarnos, ya lo que no hizo hasta ahora, olvídate la arena, si tenías pensado algo que te quedó, te queda toda la semana pasada. ¿Ustedes los lunes se ponen mucha actividad o generalmente es el día que dice...? Yo no me lo pongo, viene regalada la actividad. No, pero veo que hay cosas, vamos a algún turno, algún día, entonces usted dice el lunes no, prefiero no y lo anota para otro día si puede. Todo lo que se puede pasar para el martes se pasa para el martes. El lunes cuesta, ¿no? Vio que es el día que uno no quiere tener en la agenda. Hay una sola cosa que yo digo, los lunes tienen que ser los lunes, que es asomarnos por la ventana. Ah, bueno, pero eso me parece que los lunes, los martes, los miércoles... Un sábado y un domingo, me parece también. Nos asomamos por la ventana, nos asomamos un poquito por la ventana de la esquina más famosa de Lanús. Y ahora sí, tengo que mandar saludos. Dígame. Casi, ya, tus amigas ya, ¿no? Sí, amigas, seguro. Si habla de las chicas de las malas, ¿de usted? De las malas, por supuesto. Primero y principal, pero no por ahora de prioridad ni nada, porque las chicas son celosas. Muy, muy, Rodrigo. Fíjese, ojo, ¿eh? Nómbrame lío. Primero, un saludo muy grande a Juli, un beso muy grande, que siempre nos está ahí atenta y mirando, y que se percató del detalle de que yo sé mucho de moda. Me gusta, le gusta que usted opine, que hable, que diga qué cosas me quedan mejor que otras, porque también está ayudando quizás alguna televidente. Es que, en realidad, me voy especializando en moda. A poquito, cuando quieran las chicas de las malas que le diseñen algún tipo de indumentaria, no hay ningún problema. Tienen cosas de hombre también, así que... Ah, tiene que ser antes. Y están seguramente... Nueve con la motina, entonces, por supuesto. Le van a hacer una remerita, una camisita. Todo lo nuevo que entró, Rodrigo, mucho color. Toda la temporada nueva ya está en el local. ¿Qué color te gusta de la temporada que se viene? Hay dos colores que amo y se van a usar esta temporada. El verde, soy fanática del verde. Y se viene el color coral, Rodrigo. Cuando a usted le gusta el coral. Sería como un rosa fuerte, por llamarlo. No llega a ser fucsia. Como el que tiene... No, el que tengo hoy es un rosa pálido, Rodrigo. Un rosa fuerte, le dije. Este sería... Rosa chillón. Supongamos un chicle le gusta. Quizás así lo ubico un poquito más. Sí, sí, sí. Bueno, por esos tonos va. Para mujeres, para hombres. Y para hombres, el verano no indica mucho color para el hombre porque el hombre es mucho más clásico. Quizás en una primera planta le puede ponerle un poquito de estampado. ¿Usted le gusta alguna letra, algún logo? Sí, en realidad me gusta el color azul. ¿El azul para el verano? No, me gusta el azul. Yo no tengo idea bien de eso. ¿Hay un color para el verano y otro color para el invierno? ¿Y hay colores que son? Sí, en todos en general. Hay colores que acompañan. Lo que pasa es que también tiene que ver con las telas, si es de tarde o es de noche. Pero bueno, eso es para otro día. Tengo un dato para darle. A ver. Que hace mucho me viene preguntando cómo vienen nuestros amigos en Facebook. Sí. 825, Rodrigo. Estamos ahí, ¿eh? Estamos muy cerca. 175 faltan nada más. Muy cerca. Quería decírselo porque usted siempre viene preguntándose acerca la fecha de... Tiene que ser. Dígame. Con que, no sé, menos la mitad de esos amigos inviten a uno nomás. Claro. Ya estamos. ¿Usted qué piensa? ¿Que se va a realizar antes de la fecha? Usted dice que antes de diciembre ya estamos pasando los mil. Si los 800 y pico que estaban, 825, quieren la fiesta, van a tener que empezar a decirle, che, a vos, a este amigo de Telecreativa que tenemos fiesta. Si no, caduque y prescribe, ¿eh? Telecreativa.com. Ahí entra. Ingresan a la página y a través de la página saben que pueden ingresar a Facebook, a Twitter y a YouTube. Entran ahí a Facebook, se hacen amigos. Y además está lindo porque además de estar informados también se hablan con otros amigos de Telecreativa. Y uno nunca sabe, ¿no? Y no. Y tantos lugares hay para encontrarse nuevos amigos. Tanda y Cidáblemos. 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 Tanda y Cidáblemos.